Una hora antes de la audición para ser parte de la reconocida rondalla municipal en el Centro de Convenciones San Juan de Dios ya se observaba a la espera de la actividad a talentos de Loja y de otras provincias como es el caso de Michelle Zurita, artista quiteña. Lista, lista, desde que me indicaron la fecha estoy ya preparada. Tengo bastante experiencia en lo que es música latinoamericana, música nacional, diferentes agrupaciones. Yo vengo de la ciudad de Quito a presentar mi trabajo y esperemos a ver cómo nos va. Voy a presentar un pasillo que se llama Invernal, lo voy a cantar a capela. Es un pasillo muy bonito, para mí de los mejores pasillos que tiene nuestro pentagrama nacional y ese tema voy a presentar el día de hoy. La audición reunió a más de 25 artistas quienes llegaban con el objetivo de convencer al jurado y formar parte de la rondalla municipal. Buenas, buenas. La tensión entre los participantes subía cuando ya a inicios de la audición escogían el orden de su presentación. Cuatro. Nombre. Pablo Quesada. Cuatro y cinco manos. Pablo Quesada. Mientras los artistas elegían el número de su suerte, Luis Cosíos, director encargado de Educación, Cultura y Deportes, explica la actividad a desarrollarse. Normalmente el municipio lo que hace es, todos los años, realizarles una prueba realmente a todos los miembros de la rondalla y a todos aquellos que quieran presentarse, que quieran conformar la rondalla municipal. Llegó el momento esperado por los participantes, exponer todo su talento. Aproximadamente a las 18 horas 15 ingresó a la sala de audiciones el primer participante, para sorprender al jurado con el reconocido tema, El alma en los labios de Julio Jaramillo. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro de tu pecho amante, contemplas extinguida. Mientras David Ramos esperaba su presentación, aprovechamos para preguntarle sobre su vida artística. Y esto fue lo que nos contó. Desde muy chiquito, la verdad. Yo, o sea, me cuentan, la verdad no estoy tan seguro, pero mi mami dice que canto desde los 10, 11 años. Sí, en algunos lugares estuve presentándome en proyectos lojanos como es la Feria de Loja, también estuve en proyectos que son fuera de Loja como es Canta Juventud Canta, que se fue en Guayaquil. También participé en un programa que se llama La Voz, fui finalista del programa. Entonces, chuta, sí, le he dado duro a lo que me gusta, a lo que hago, a la música. En la sala de audiciones continuaban las presentaciones. Qué triste, no sé todo sin ti, los mares de las playas se van. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Es mentira que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja. Sin un amor, la vida no se llama vida, sin un amor, le falta fuerza al corazón. Úno, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia. Ángel de luz, de lomas y de nieve, manchó tus labios. El jurado calificador estuvo conformado por los maestros Nuer y Vivas, Iroé Rodríguez y Luis Morocho.